En una exitosa operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, lograron desmantelar al grupo delincuencial conocido como Los Fulanos en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Durante el operativo se llevaron a cabo un total de seis capturas por orden judicial y dos capturas en flagrancia. Además, se realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro en la zona. Entre los capturados se encuentra alias Miguel o El Gordo, presunta mano derecha del líder del grupo delincuencial común organizado Los de la M, conocido como alias Marihuana. Hemos hecho también un operativo en nuestro puerto petrolero en Barranca Bermeja, se ha desarticulado la banda de Los Fulanos. Esta banda se dedicaba al tráfico y comercialización de esa economía criminal que nos está dañando tanto a nuestros jóvenes, niños y niñas en nuestra barranca, aquí en Barranca Bermeja. Alias los fulanos se dedicaban exclusivamente a la Comuna 5, especialmente en los barrios de Primera de Mayo y Miraflores. Durante la operación se logró la incautación de 90 gramos de marihuana y un teléfono celular. Según lo reportado por las autoridades, los capturados cuentan con antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y porte de arma de fuego en el sistema penal oral acusatorio. A través de ocho allanamientos, gracias al trabajo articulado con Fiscalía General, se da la captura de ocho personas, los cuales estaban vinculados a este tráfico y consumo de estupefacientes. Con esto estamos desarticulando un grupo que era muy influyente en nuestro puerto petrolero. De gran importancia ese capturado es El Gordo. Esta persona recibía y tenía comunicación directa con alias Marihuana y recordemos que alias Marihuana se encuentra en ese momento recluido en una de las cárceles a nivel nacional. Por eso esta desarticulación de esta banda es muy importante para nosotros. La Policía Nacional continúa trabajando de manera contundente para desmantelar las estructuras delictivas que amenazan la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Este resultado operativo busca contribuir al mejoramiento de la convivencia en Barranca Bermeja y sus alrededores.